La cancha a la primavera templo del fútbol ocañero fue epicentro ayer domingo de la final del torneo de verano que durante mes y medio reunió todos los domingos a jugadores mayores de 50 años. En esta oportunidad a la disputa por el título de campeones llegaron los equipos Agro Venadillo y Nueva Generación. El encuentro estuvo cerrado por lo que terminó en tablas siendo el 0x0 el resultado final, lo que obligó a los onsenos a definir al campeón a través de los cobros desde el manchón penal. Siendo el cuadro de Nueva Generación el que se terminó imponiendo en la serie, ganándola 4 goles a 1. La conclusión del partido es que estuvo muy parejo porque sabemos que Agropecuaria Venadillo es buen equipo, es un equipo que viene con los mismos jugadores, son los mismos integrantes de buen nivel. Pero nosotros tenemos un equipo que salió a reventar con toda, este es el segundo título del torneo de verano que nos quedamos campeones. No se dieron las cosas en los penaltis, siempre generalmente se nos daban, hoy no se nos dio. El partido estuvo bastante fraccionado en sus partes de los tiempos, un tiempo para ellos, otro tiempo para nosotros. Culminados todos los partidos la organización entregó el balance del torneo. Agradecerle a ustedes por siempre estar al pendiente de estos torneos, esto es un torneo de verano que se viene realizando año tras año y de verdad que este año no fue la excepción. Un total de 2.150.000 pesos fueron entregados como incentivos a los equipos participantes. También fueron reconocidos el guardameta con la valla menos vencida y el goleador del campeonato. Felicitaciones al equipo Nueva Generación por ser el campeón de la edición 2024 del torneo de verano.